Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Estás durmiendo? Un poco ¿No tienes sueño? Yo nada Mira mi ojo Allá se supone que ya es... De día, ¿no? Una de la tarde ¿Una de la tarde? No te creo ¿Por qué no me crees? ¿Dónde vives? Dime Yo vivo en Corea ¿Me enseñas coreano? Ah... Saranghaeo ¿Qué significa eso? Hola Saranghaeo Kim Byungseon ¿Qué es Kim Byungseon? Es hola, mucho gusto Saranghaeo Kim Byungseon Saranghaeo la verdad es te amo Kim Byungseon es mi nombre Ay, ¿por qué me engañas? Así aprendes idioma No, eres muy malo O sea, sí lo conozco yo Porque he visto muchas novelas coreanas ¿Ah, sí? Chincho ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cincho? ¿Esas cosas? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es que veo muchas ¿Ah, sí? ¿Te gustan? ¿Te gustan novelas coreanas? Me gustan mucho ¿Por qué? ¿Por qué? Es que su rasgo me encantan O sea, como hablan Son súper lindos ¿Sí? Me encantan Hola Hola Bienvenido, soy Kim Byungseon ¿Es así? ¿Te gusta? Por ejemplo, es la primera vez que veo un coreano hablando español Lo que pasa es que aquí he visto muchos coreanos pero hablan inglés y yo no sé hablar inglés Ah, yo tampoco sé hablar inglés ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué te sorprendes? ¡Guau! ¿Por qué? O sea, es la primera vez que un coreano me dice eso ¿Cómo? Oye, oye, ya, ya, cástate conmigo, por favor Ya, vamos ¿Dónde estás? ¿Te busco? ¿Dónde estás? Estoy en México Ah, ya, espera, ahora me voy, ¿ya? Te espero, pues, te espero Ya, ahora tengo que nadar, ¿ya? Espérame 20 años nada más No, no, no ¡Ay! No estoy malo ¿Cómo te llamas? Todavía no sabemos su nombre Daisy ¿Daisy? Nunca he escuchado ese nombre No ¿Nombre inglés? Sí Ah, Daisy Me llamo esposo de Daisy Ok Oye, ¿tú qué haces ahí en México? Estudiante, o trabajas, o vaga Solamente trabajo ¿Pero por corona puede salir normal? Pues sí, o sea, México no, no tienen tantos, no sé cómo decirlo, como que no le paran mucho al coronavirus ¿No les importa? Exacto Pero hay fiesta ¿Ah, sí? Sí ¿Con toda la mascarilla? Sí O sea, aunque morimos tenemos que bailar ¿Así? Sí O sea, sí hay mucho, pero no hay Exacto O sea, pero ¿te gustó o no te gustó? Sí, sí, claro que sí No, no, no me mientas, ¿ok? No me mientas Oye, ¿cuántos años tienes tú? Yo tendré doble más que tú, creo ¿A qué no? Bueno, tengo 23 ¿Ah, sí? Uf, por lo menos está bien, eres adulta, ¿no? ¿Y tú? Yo tengo doble que tú ¡Ay, mentira! ¡La verdad! A ver, dime, ¿qué edad tienes? ¡La verdad! Bueno, pero eso no me importa, ¿sabes? O sea, ¿qué pasa? Pero... Yo ya soy ilegal, o sea, no importa O, no, no, es que obvio, no te gustan las menores, ¿verdad? Ya lo vi No, no, no me importa, lo que pasa es que solamente no me gusta ilegal No me gusta policía, no me gusta cárcel, ¿entiendes? No, no, pero te aseguro que no, yo sí soy ilegal Ay, bueno, ¿cuándo vas a dormir? Cuando le des al siguiente botón Cántame, cántame Me muero, te lo juro, me muero Sí Sabe que ya llevo rato mirándote Tú, tú eres Dima, yo soy el metal Me voy acercando, voy armando en plan Solo con pensarlo, o sea, hacer el pulso Oye, ya, ya me está gustando Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Para que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no estás conmigo Despacito No me gusta Despacito ¿Por qué? Me gusta como la cantas tú Mira, ¿te gusta viajar a Corea? Ay, me encantaría ¿Ah, sí? ¿Cuándo vas a venir a Corea? Cuando me invites Ven acá, ahora, ahora mismo Ok, ahí voy, ahí voy Déjame vista Ya que tú no quieres ser mi esposo Pues, o sea, si tú tienes amigos aquí en México Mira, preséntamelo O sea, o sea, tú ya estás preparado para cualquier coreano, ¿no? No, o sea, no cualquiera O sea, imagínate, hay unos coreanos que son bien locos O sea, no Ya que tú dices, ya que tú no quieres ser mi esposo O sea, te estoy diciendo que me presentes tus amigos Oye, tú, hazme esposo, ¿no? Ya, fuera, tú, tú, así Ay, no, no Tampoco así, tampoco así Oye, mira, mira, tú, tú atrás Tú atrás tienes fotos de los coreanos Otros esposos Bueno, es que son mi banda favorita, chamo O sea, ¿qué quieres? ¿Qué, qué, qué, qué banda? ¿Qué banda te gusta? BTS ¿BTS? No, me encantan, te lo juro Mira, ahora, 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 ahora te pregunto En tu imaginación, los coreanos son como BTS, ¿no? No, no, pues, ¿tú no eres como BTS? ¡Claro que no! Por eso No, pero, o sea, que conozco a BTS y he visto las novelas coreanas Ajá Todos se parecen ¿En sentido qué? ¿En rasgo o forma de ser? En rasgo, pues, en rasgo, en físico Y, entonces, ¿por qué? Son muy bellos, todos son bellísimos ¿Ah, sí? Bueno, pero hay unos que sí son feos, pues, que yo he visto aquí, en esta página, que son horribles O sea, son más, sí, todo feo Entonces, ¿yo, yo soy, yo soy bello o feo? Tú eres lindo ¿Por qué? ¿Por qué? No, no soy como BTS, pero ¿por qué yo soy lindo? Es que, mira, tienes el cabello así cortito, como así Y eres achingadito, lindo Y eres tierno, tienes la cara tierna Muchas gracias Ah, mira, mira Mira, tú, la verdad, tú quieres más amigos coreanos ¿Me vas a enseñar coreano? Oh, no, mira, yo subo este video, te mandaré muchos mensajes por Instagram ¿Te parece? Ok, está bien Pero no, tú enséñame coreano Ya, ok, ok, no te preocupes Ok, esposo Ay, Daisy, muchas gracias La verdad, después de, creo que dos años, un año, cuando acabe coronavirus Cuando me vaya ahí, nos vemos, ¿no? Claro, y serás mi esposo, ¿sí o no? No, mira Vas a ser mi esposo, ¿quieres o no? Mira, todavía, pero tenemos que pasar paso a paso, ¿sabes? Claro, papi Poquito a poquito, suave, suavecito ¿Ya? Y nos vamos pegando poquito a poquito Te espero para que me enseñes coreano No, no, mira, aprende idioma coreano a otros coreanos Aprende amor conmigo ¿Cómo me vas a enseñar tu amor? Con la lengua te enseño idioma coreano y con cuerpo te enseño amor Ah, bueno, está bien Sí, acepto Acepto, acepto Ay, me encanta, me encanta tu forma de ser, la verdad La verdad, me caes muy bien Ok, muchas gracias De nada, esposo Te espero Ok, Daisy, te escribo, ¿ya? Ok Chao, buenas noches Chao, chao Wow Es una canción muy famosa en Corea ¿De verdad? ¿Por qué? No, hablamos